Yo no sé por qué te cruzas en mi ciudad Yo no sé qué cosas tienes con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de mi corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran presión Pero ahora en tu parte propia mi alma siente El dolor que te ha dado tu presión Es por eso que te rué Que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molesta tu caricias Me avergüenza todo lo que hablas de ti Por eso ya Me alivre mi camino Me vacía tu presencia De verme vivir tranquilo Que cuando te envío me haces recordar De aquel ayer Que fuimos tan felices Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé por qué te cruzas en mi vida No sé por qué te cruzas en mi vida No sé por qué te cruzas en mi vida Pero tú sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de mi corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran presión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que me ha dado tu tensión Es por eso que te ruego que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses Me molestan tus malicias, me avergonzas todo lo que hablan de ti Por eso ya te alivro mi camino, me abatilla tu presencia Déjame vivir tranquilo que cuando te miro voy a hacerte contar Que aquel ayer, que fuimos tan felices